Bajo la hoz de la luna Para cegar sueños viejos Me voy con las manos claras De acariciar tu silencio Para mi viaje será Música en todos los pueblos Le pondré a todas las novias El rostro de tu recuerdo Las calles que yo camine Serán sin luces ni espejos Tendré todas las esquinas Para mentirme tu encuentro Sobre los muelles nocturnos Acodado en mi silencio Novia del nombre en arrullo Te aguardaré en cada puerto Perdí la luz de la luna Se la llevó el día Se la llevó el día nuevo Mi corazón se desangra Por la llaga de un lucero Se la llevó el día ¡Gracias! Gracias.